Tigres le dio la verdadera repasada al León al que goleó 3-0 en su visita a la casa de la fiera Fue una tarde de perros para los de Ariel Holland que por segundo juego recibió 3 goles Contándolos de media semana en la Liga de Campeones de la CONCACAF Mal empezó el juego de la fiera cuando Ángel Mena falló un penalti gracias a la gran atajada de Nahuel Guzmán Tigres despertó y aprovechó dos errores de Rodolfo Cota para tomar ventaja con tantos de André Pierre Guignac Quien llegó a 8 goles en el torneo y Luis Quiñones En la segunda parte Florian Tubain puso las cifras definitivas